¿Cómo cumplir las obligaciones del cargo de Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno? Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Consejero de Educación, Juventud y Deporte con lealtad al Rey. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con lealtad al Rey. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Consejero de Sanidad con lealtad al Rey. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Consejero de Asuntos Sociales. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Empleo, Turismo y Cultura con lealtad al Rey.